Es que se enrape la calle, pa' que nadie calle, pa' que nadie falle, ahí está el taller Así que no se me desmaye, ni a que se me contesta, ni a que se me cae Yeah, aquí siempre duro por la vida, desde la última esquina va a mi respeto pa' la valquiria Que siempre se le rifa, y la buena rima sobre la tarima suena en la cantina Pa' todo el que se rima y retumba la marimba en cada noche de mi vida